Reyes sede mundial de Pokémon GO A raíz de una petición lanzada en 2019, el próximo 27 de febrero se llevará a cabo por primera vez en México un evento oficial del popular juego de talla mundial. El parque fundidora fue elegido como sede principal por su capacidad de aforo y grandes áreas verdes, por lo que se convierte en uno de los lugares más importantes del juego virtual en simultáneo con Taiwán. Así que todos los jugadores que acudan a este emblemático lugar de Nuevo León podrán atrapar Pokémon que solo se pueden encontrar en ciertas regiones del mundo. Por eso se espera que personas de otros estados y países vengan únicamente este fin de semana a Monterrey para jugar. El 7-Eleven ubicado en la rotonda del TEC luce acorde al juego ya que ahí se instaló uno de los gimnasios físicos donde se llevarán a cabo importantes batallas contra invitados especiales. Demuestra ser el mejor maestro Pokémon y atrápalos ya. Por aquí te dejo los enlaces para que veas cómo luce el gimnasio Pokémon físico del TEC y otros videos que te ayudarán a que no te pierdas en la ciudad y los atrapes todos.